No menos que se va a ver Mmm, que rico Mmm, me lo tributo ¿Un soba? ¿Es de las sobras? Hay sobras Como se coja esa Me cojo yo el hizo, Christian Vale, 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 me parece bien Nos faltaría otro entry Pero es que en chamber aquí soy muy bueno A ver, espérate, ve que hace Si, si O me pongo con un brimstone También, pero es que en chamber tiene más impacto ¿Cómo se nota que te puedes cambiar el nombre pero no el apellido? ¿Por qué? Juan Ramón de Comba ¿El de la Comba? Salud negro Hay quien pretende se engañar llamándote Juan Ramón ¿Una JET? ¿Una JET? ¿Una JET? ¿Una JET? ¿Una JET? Ella está trending Oh no Así íbamos bien, ¿no? No Si, así iríamos de puta madre No Take JET, take JET Eh, I like Brim Venga, va, 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 descojan La frase que me has escuchado decir de acá Guau Póngate una JET de esas tuyas Es verdad Además que te lo digo muchas veces Pero la verdad es que me gustaría ver ahora una neando a las tuyas Esa corriendo, haciendo punis A mí es un Yoru, tío Me gusta cómo juega el Bueno, el Javi también juega muy bien Un Yoru Yo la primera vez que he vuelto Me acuerdo de ser en Priest Y una locura, tío Me trepeaba de ver a... Bueno Hemos venido a porra de aquí Si los veis O sea, está guapo Pero al principio Lo voy a hacer ahora Lo veo más complicado No es que por eso Hombre es un... Y me das la paquita y tú piras, ¿no? Sí Yo soy duro Vale Lo voy a pegar, Mati Ahí pique mid Hello, Dinko No, 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 no Itch Hello, Pitingo Ok Jump to smoke, Lady Cubby Ok, Pitingo, ok I pique mid, Pitingo F***y, he's speaking Pitingo What's Pitingo? Pitingo Pitingo Estaba una cachondona aquí esperando, tío Está tocado, eh, Virus Le da un tiro Sí, yo me lo he dado Pues sí, está muy low Una f***ing cachondona, Virus Tú ahí Jugando al Valorant Y comiendo pipas Una f***ing cachondona, bro Dicen, me iba a ir al chino Seguro que viene el chaval de la mamá Me habla así Digo, tío Mira, aquí está el chaval de la mamá ¿Puedo darte el paquete? No, 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 no Eh, low F***ing cachondona Spikes y trazaena ¿Puedo darte el paquetón? 55 Hola, pero sí Todas las tetas, tío Todas Mira, hay dos a 55 y uno a 38 Bueno No es broma, los que quedan todos están low El hecho no, a lo mejor Solo a Un jugador Bueno Bueno Los trucos de siempre Bueno Recarga Un poquito de eco, ¿no? Oás no Por favor Cabo, por Dios Hombre ¿Ves encabar a comprar? Eeeeh, ¿Vende? Hombre, sí Pues eso Vamos todos eco 78 HD, güey Hey, you guys are Spanish? Sí, bro Me cago en la puta Te hablo hablando gringo Pero si estoy diciendo pitingo, tío Que cojones es pikingo? Soy español y no entiendo ni que cojones es eso Bueno, tu fumas carpanta, tío Loco, tu fumas hierba, bro, de... No, no, eso es el virus, eh De el puto bosque, me cago en la puta ¿Es el puto Susan este tío o qué? Sí Joder, no es claro Dile, te no seras el Susan, ¿no? ¡Seir! ¡Seir! ¡Ya, ya, ya, ya! Solo queda un jugador Buah... Una cámara guapa Tu padre Pitingo Pitingo, tu puta madre Pitingo Bro, ¿cómo te llamas? Pitingo Pitingo, Cristian Yo creo que además salió del arma No me salen los huevos Pitingo 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 No me apetece hablar español I'm just gonna speak English Ok, you're talking in English, man Oh, you're talking in English, man Oh, you're talking in English, man Suena como el árabe del barrio, loco El que me ve de un puto drum Es como tú hace el italiano, ¿no? El que le de la manteca, ¿no? El que le de la manteca, ¿no? El que le de la manteca, ¿no? El que fue a tu puta madre El que le de la manteca Sorry, Jett I'm sorry, Jett Bro, ¿no? Tienes pinta de ser humano o algo de ahí Puto venezolano Tienes la manteca Tienes la manteca como venezolano Le da, a ver, a ver, a ver ¿Es venezolano? El video no sé cómo se le escucha ¿Cómo? Yo lo escucho doble o triple Yo qué sé Claro, pero porque está hablando por el juego También Vamos, Jett Igual que si escuchas a mí ahora, ¿verdad? Coverme aquí, Jett A mi lado Vámonos Ortiga ¡Hola, Pitingu! ¡Hola, Pitingu! Pareces hablando de un NPC del Call of Duty, bro De la historia, bro De la historia, bro Bro, bro, bro Hablando en inglés He con una... Yo... Yo... Bro, 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 bro Bro, 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 bro Blo, blo, blo ¿A la de Chino o qué? Oh, 120 Cypher ¡Haya! 120 Cypher, Mark Batista Está a 10 de vida ya la... Comandante Connor No, esto voy a llamar Va a ir para el super-lock Lo he dado con la... Con el... Con el off-lock Queda un enemigo ¡Vaya, Pitingu! Oye, el pobre Jett Hablan en inglés Me cago en la puta ¡Vaya, Pitingu! No se va a callar ¡Venga! Qué guapa la Fanta ¿De dónde estás? Tú ¿Quién? Oh, shit ¿De dónde estás, hombre? ¡Adiós, buena! ¡Adiós, buena! ¡Adiós, buena! ¿De dónde estás, Olaf? De UK De UK ¡UK! 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 ¿Qué dices del paquete? Se lo ha escuchado abajo Mira Mira Era una mujer Bien hecha y derecha Sí Y el Tauper, ¿no? Era, vamos Tauper de romper ¡Es super low! 140, tío ¡Está super low! ¡En la cocina! ¡Es muy bien! ¡Es muy bien! ¡Hasta la cocina! ¡Está concentrado! ¡Dos, tío, Nerzai! ¡Mira a Lola, mira a Lola! ¡Hasta la ultima! ¡Felicito con Nerzai! ¡No! ¡Está mazo de rayado! ¡No puse a Jett, sólo tu pie! ¡Mira! ¡Mira! ¡¿El GPS, no va?! No voy a poder llegar nunca a mi destino Recargando Queda un enemigo Solo queda un jugador Un buen honor Aprende Pitingo Chupa chupa Aprende Pitingo Osea te voy 036 Si Pitingo Es que me habéis tilteado te lo juro Pero tu sabes que no es Pitingo o no Es un cantante no? Claro que me la sopla el Pitingo de los cojones Vengámonos Me sudan los cojones Pitingo Está todo rayado tío No os confiéis El Pitingo es máquina Para que tu no lo conoces tío Dime Me cago en su puta madre No hombre Dice mi colega el repartidor que se cago en tu puta madre Mi colega el de los repartos Los rompemos virus o que es? No vamos a dejar que se rompa solo Spike abandonada Spike soltada en A ¿Tú quieres un truco? ¿Cuál? No me hagas ruido 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 Que se piensa que les ha cerrado Ah Ostia Que cabrón No vale para nada Nunca mato aquí a nadie Si A ver ¿Dónde anda tu vuelo? A mejorar Me voy yo pelando una viva Ah Ostia tío Vaya vay Solo queda un jugador Dime bro Abro la puerta Y se te escucha a ti decir Dice mi amigo repartidor que se caga en tu puta madre No me sirve Y el otro ¿Ves? El otro esperando El marco El buen timing No haces a la palla Bueno espérate, espérate Que caguado se caga encima Me han enviado una foto Por favor Que bueno eres caguado Muy bueno PITITOO Que esta para tío? ¿Pitingo? A Frank Gallito Pitingo le dice Pitingo le dice Digo nada porque es la cuchilla Eso hay Pitingo callao Jajaja ¿Qué ha dicho? No me toques los huevos eh Jajajaja No me toques los huevos Sige dale las trucas Pitingo pero si va Todavía no han matado a nadie No bro 0-4 al hijoputa del pitinco Dice que va a matar en la partida siguiente Otro, otro árbol Esto es la puerta de casa, como me gusta Mira como tira los humos tu, espumao Kevin Fike en su sitio, definitiva preparada Oscar, sube hasta el muro, pon un muro en Jesús Verá que guapo Cate ahí, cate ahí arriba Me lo tenía por la espalda, bro Que estoy laggeando, loco, que estoy, tengo 800 de pit Bájate, bájate, niño Bájate, Oscar No sabía dónde estaba, tío Estaba matado por la espalda, bro Es que el Cypher ha tirado la ulti Claro Saben que está aquí también Tira el carbo, tío Tira el carbo, tío Tira el carbo, tío Tira, tira, tira ¿Qué? ¿Qué? No sé, porque no, no me preguntas Bro No te pones, bro Dice que la cola de la cola del servidor ingleso y espanyol. Por pitingo bro. Mira que flick voy a meter. Viruse. O quien ha muerto. Mira pitingo. Mirame Viruse, mirame. Están todos tío. Bueno por nada no. Pitingo. Que te muere bro, que te muere pitingo. Uno menos. Sacar la secundaria con la campaña del Carlos Ruiz o que bro? Han encontrado mi trampa. El pitingo saca la classic tú. Esos escondidos me quieren muerto parece. Bien. No son los únicos. Que te ha matado. Hay un árbol no Viruse? Ahora se va enterar, mira. Están muertísimos. Me voy a matar un árbol. Me voy a sacar el cacharro, mira. Un regalo. Me voy a sacar cacharro. Cuidado que el Izo, el Izo. Hilteado de los cojones. Me cago en la puta. Es que eres muy malo. Que pesadito eres tío. Que pesadito eres tío. Que pesadito eres tío. Te has fumado peta vio de Brimstone. Pues. Mira, mira, prende eh. Mira, mira. Es que no prende tío. ¿Ves? Es que es fácil. Pikingo te lo dea un toque surri. Yo vivía con la puta habilidad en la mano tío. Metido tío. Estoy muerto. Me voy a hacer una cabaña. Mira, ¿dónde tengo los cabañas? Estoy cargando. Spike abandonada. Spike soltada en mid. Los tengo. Hay uno aquí. Si, pero hay otro allí también. ¿Dónde aquí? No, allí. Si. Si, hay unos mercados y otros abajo a la derecha. Quedan 30 segundos. Solvida un jugador. Queda un enemigo. I don't know. Ulti. Apore gallo, apore. Shhh. Estas armas no están mal pero me pienso traerlas a minas. Jingí. Statan NoON. 구zu, Asea. Estos armas no están mal pero me pienso traerlas a minas sin animo de ofender. Buenas tardes. 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 Es A, seguro. Es un niño por ahí, ¿no? Sí. Ah, ochenta. Es un niño por el paquete. El paquete está en la ventana. ¡Smith! Es bellotería. ¡Smith te llamarás tú, que eres el inglés! ¡Smith! ¡Ja, ja, ja! Y dale con Smith, que no. ¡Una puta de Smith! Está plantando, en A. ¡Oye! ¡Estoy cabreada! ¡Estoy colocada! ¡Enemigo a la vista, en A! ¡Ardiente! ¡Ah! No, arriba. One Heaven. ¡Qué buena osca! Queda un enemigo. Queda el de Heaven, ¿no? Sí. Defuse, defuse, defuse. Easy. Sí. ¡Ja, ja, 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 ja! Nueva existencia. No podemos dejar que deshilachen nuestro mundo. ¡Punto decisivo! ¡Rematadlos! ¡Hostia, hola! ¡Hostia, hola! ¡Hostia, hola! Tío, ¿cuántas kills lleva? 29, tío. ¿Pero por qué? Yo 18. No, tú, tú no. No, tú, tú no. Tú no, tú. No quedan cargas. Voy a piquear, no. Atento a esto, eh. Yo es que soy un centinela bastante utilitario, bro. Sí. ¿O no? Sí, sí. A través de la calma, observo. A través de la tormenta, lucho. ¿Qué? No. No veo. No veo. No veo, no veo, eh. Nos cortó toda la visibilidad. No para nada, mira. Han roto, han roto, eh. No se ha rodeado. No se ha rodeado. No ha rodeado. Os voy a enseñar un clip después. Le he dado, le he dado la cabeza. Me he tepeado. Chico, no ha rodeado. Pero he muerto yo. ¿Eso es un bug o algo? Y va, pero por aquí... Chico, no ha rodeado. No, no. Nada, nada, lo ganáis. Voy a poner allí ya. Ahí vas. Ya estoy ahí en frente. Cumple con tu deber. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. ¿A qué jugador de fútbol te pareces, chau? Chau, chau. Chau, chau. Yo arribaré. Sí. Buena, buena.